Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Kathy de Exploder y hoy tengo una invitada especial, es mi amiga Ana Escobar Y hoy vamos a estar jugando Verdad o Reto So, antes que empecemos no te olvides de suscribirte, darle like a este video y comenta So, empecemos Tenemos esta rueda giratoria que tiene nuestros nombres, aquí dice Nicole y aquí dice Kathy So, vamos a verla Ok So, a ver a quien sale So, salió en Kathy So, Verdad o Reto Yo creo que esta vez voy a elegir Verdad Si consiguiera una máquina del tiempo, ¿a qué tiempo te gustaría ir? Ah, el día que nací Hecho, ok, so, vamos a la siguiente Entonces, ahora otra vez Aquí va Aquí va y salió Nicole So, Nicole, ¿qué eliges? Verdad So, dice, ¿puedes hablar en distintos idiomas? Inténtalo Inténtalo Mmm, di hola, hi Hola, hi Hecho Ahora, vamos a intentar otra A ver quién sale Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Oh Nicole, ahora le toca a Reto porque acaba de elegir una verdad So, Reto Dice, crea una canción de rap por 10 segundos So, ahorita regresamos al video mientras que crea su video de rap So, la canción de Nicole está lista Y ahorita va a cantar su rap Esta canción está acerca de mi vida Vivir en una isla y ahora que estoy aquí mi vida cambió Muy bien Ahora, mi turno era de Salió esta y decía, turno de Katy Grita lo más fuerte que puedas So, voy a intentar Esto es lo más fuerte que puedo Ok, hecho So, vamos a la siguiente Entonces, ahora vamos a voltearla otra vez Nicole A ver, a ver A mí otra vez, ahora me toca a Verdad So, dice, si pudiera ser cualquier animal, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que sería León porque es el rey de la selva Ahora vamos otra vez a hacerlo A ver, a quién le toca Le tocó a Nicole Ahora le toca a Verdad Dice, ¿cuál es el lugar del mundo al que más te gustaría viajar? Roatan Roatan Roatan, ¿dónde queda? ¿Dónde vivo? Oh, donde vivía Ok, hecho Vamos a la siguiente Ahora, vamos a hacerlo otra vez Nicole A ver, a ver A mí, ¿me toca qué? Reto Reto Dice, come una taza de pudín sin usar tus manos No voy a poder hacer porque no tenemos pudín So, voy a perder dos puntos So, vamos a hacerlo otra vez A ver, ¿a quién le toca? A mí Le toca a Verdad Y dice ¿Qué es lo más vergonzoso que alguna vez alguien te ha dicho? Yo creo que lo más vergonzoso que alguien me ha dicho es que tengo unos mocos en la nariz Ya, vamos a la siguiente Ok, ahora vamos a volver a hacerlo A ver, a ver, a quién le toca A ver A mí otra vez Ok, a mí me toca, ¿qué? Reto Reto So, dice, camina como una mujer llena de bolsas de compras So, yo creo que una mujer llena de bolsas de compras Camina como Ya, porque llena todas sus bolsas So, camina como un pingüino So, hecho Ok, vamos a hacerlo otra vez A ver A ver Nicole Nicole le toca Reto So, dice, balancea un libro sobre tu cabeza por un minuto So, vamos a ir a traer el libro Y ya volvemos Ya tenemos el libro y vamos a poner el tiempo Por un minuto So Empezar Vamos a empezar Uno Dos Y Tres Tienes que balancearlo Tienes que seguir Ahí está el tiempo A ver si lo puede lograr Si lo está logrando Vamos a hacerlo más complicado Tienes que seguir intentando Oh A ver Oh my A ver No, quédate ya Ok, ok So, no sabemos qué pasó con el tiempo Pero se paró en 16 segundos So, vamos a seguir en 16 segundos Venga ahí So, vamos a empezar Tres Tres Tres, dos, uno Siga Vamos a la siguiente Ok Ahora vamos a girarle Otra vez Pero antes de girarle Tenemos un reto para ustedes El reto es Suscríbanse Y denle like a este canal So, ahora sí Le vamos a dar reto A ver A quién le toca A mí Me tocaba reto Ok So, dice Di los nombres de 20 animales en 10 segundos Ok Un elefante Un león Un gato Un perro Un Un chango Un mono Un Un pato Un 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 chimpancé Un no sé qué más Ya Bien Lo hice Ok Ahora vamos a la siguiente Ok Esta es la última ronda A ver So Nicole A ella le tocaba Verdad So, dice Nombra una cualidad Que no te guste De tu amigo Que amigo Puedes elegir cualquier amigo Que Tualidad Como que Cualidad Como que no te gusta De Su forma bestia Ok So Hecho So Este fue el final De este video Gracias por ver Este video Y no se olviden de Es suscribirse Y darle like A este canal Y comentar Los veo Gracias Adiós 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 Gracias.